Carlos Alberto Hernández fue capturado por la policía por el delito de homicidio agravado ocurrido el año pasado. Es transportista de pasajeros en pícap. La policía dice que mató a uno. Se conoció que era uno de su gremio. A Carlos Alberto Hernández, de 46 años de edad, él es un motorista de pícap, transporta a personas de un lugar a otro y se le acumula el delito de homicidio agravado. Según los hechos, estos fueron ocurridos en el año 2016. Asegura la policía que Hernández estaba siendo utilizado por pandillas para cometer ilícitos, pero el acusado dice que es inocente. Sus captores se equivocaron, indicó. Debido a su trabajo, me imagino que se tiene información de que él ha sido utilizado por las maras o pandillas para colaborarles y al mismo tiempo participar en los hechos delictivos que las maras cometen. Entonces, debido a eso, él está vinculado en ese homicidio. Supuestamente me acusan a la muerte de Finao Alonso Martínez, de Ocicala, pero él era compañero de nosotros de trabajo. Si yo hubiera tenido algo contra él, pues yo me voy a ir a vivir. Pero yo me siento libre, pues no tengo por qué esconderme, ni por qué esconder la cara, ni yo la levanto, ni quiera que sea. Por otra parte, la policía informó de dos hombres que fueron capturados en el municipio de Delicias de Concepción por pertenecer a pandillas. Además, dijo que en Colonia Las Flores de Gotera encontraron una bolsa con muchas porciones de droga. La detención de Adolfo Alexander Pérez Villalta, según el orden que estaba, de 26 años de edad, y Kelvin Vladimir Sánchez Sargueta. Ambos detenidos son de la jurisdicción del municipio de Delicias de Concepción y están siendo procesados por el delito de organizaciones terroristas. A eso de las 12.30 horas del día de ayer, encontró en estado de abandono la cantidad de 257 porciones de hierba seca, lo cual al hacerle la prueba de campo se comprobó que es marihuana. Estaban dentro de una bolsa de que habían sujetos de pandillas en el lugar. Cuando la policía llega al lugar, la policía del sector llega al lugar, encuentra nada más la droga ahí abandonada. El informe indica que en el municipio de Corinto, un niño de 14 años fue capturado por violación en una menor de 4 años. Un adolescente de 14 años comete un hecho delictivo consistente en violación a menor incapaz, la cual es una niña de 4 años de edad. A la niña se está dando tratamiento respectivo médico y él está localizado y detenido en el resguardo en las Bartolinas del Camp de San Miguel. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.